La Sierra Morena Y cansado de andarla buscando Ya perdió la esperanza mi amor Y cansada estará ya la ingrata La ingrata perjura que me abandonó A la Virgen le pido que vuelva Que no encuentre cariño mejor Y le digo por qué me la diste Y le digo por qué me olvidó ¿Por qué no quieres Mirar las noches de luna Junto a mí? ¿Por qué no quieres Que en la fuente limpia y clara Yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres Que tus ojos y mis ojos Se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidás Si a la Virgen le juraste Que solo eras para mí? ¿Por qué no quieres Gracias.